...trabajaba, hacía carta en entidad y pasaporte, eso era un trabajo y a ese título se presentaron los militares y nos llevaron a una camioneta, no sabíamos dónde nos llevaban y nos llevaron a trabajar a la morgue y nos pagaron nuestra vida, decía 20 años trabajar en la morgue y al tercer día estar trabajando en la morgue llega el cuerpo de Víctor Cala lo conoció con un amigo, venía de la Universidad Técnica del Estado, que era su trabajo él estaba trabajando ahí, él se tiene en su puesto de trabajo, y le tomó las bollas digitales me guardo su ficha pensando que al menos él se sepa, porque era tanta gente que no sabía nosotros si las listas publicaban o no, que se yo, que si las familias le avisaban si la NSA por una misma celular, ni en realidad con la cifra entonces esa gente si los iban a encontrarle o no, entonces estaban con esa duda entonces dijimos al menos ven, entonces cuantí su ficha, el otro día fui a la oficina con una amiga en la estiloscopia, que se llama donde se analizan las bollas digitales ahí en 10 minutos supimos que ese cuerpo era efectivamente él, que no hay ninguna duda y obtuvimos todos los datos civiles, nombres, apellidos, su nacimiento, su última dirección y entonces cuando saqué su dirección y fui a esta casa, donde encontré a esa mujer Joan Turner Roberts, que hizo dos hijas, la manda chiquita y le dice hola tío, te conoces mi papá, yo me ha hecho una foto de enviar y ahí empiezo a darme cuenta yo que ellas no están enteradas de lo terrible que está pasando y entonces me siento en la obligación de darles la terrible noticia y al verlas tan solas, estaba una amiga, dos mujeres, ellos decidieron acompañarlas a la hostal y fuimos a buscar un amigo que se llama Héctor, como ella, que es el que puso la plata para comprar el ataúd y rápidamente lo enterramos en el cementerio de Santiago legalmente hicimos un certificado de función, yo lo tenía en la morgue, me lo dieron porque yo trabajaba ahí me lo dieron para la facilidad, diciendo que era un pozo mío, un amigo y me dan el certificado de función y todo, y compramos un nicho y lo enterramos legalmente era tan rápido que el tipo que tiraba el carrito no, no, hola, 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 hola era tan rápido que el amigo que el tipo que tiraba el carrito robó al final del entierro una corona al salir nos acusamos un entierro en general, ahí había la marcha de fútbol de Chopin, había el Diente el Negro, muchas coronas, muchas flores y yo dije, los dos tendrían a aportar que estaban muertos, que la realidad no está en ese momento y entonces, después, pasan los meses y empiezan a buscar quién lo enterró legalmente y como yo trabajaba en el centro de Santiago, me ayudó a los ídolos que andaban buscando quién fue el responsable de legalmente haber enterrado a este hombre porque eso va a ser un símbolo, la gente que fue en la tumba, y entonces, la presión era muy fuerte y yo me tuve que partir de este país, pasaron 19 años de esa historia y después yo volví, cuando se abrió la puerta, volví a Chile y en pleno verano yo fui a su tumba y a gran sorpresa mía, digo, dos de la tarde en verano, nadie va a un cementerio yo fui exprés durante la tarde, con mucha calor, en pleno verano y a gran sorpresa mía, habían tres jóvenes chilenos, 19 años después, haciendo un homenaje de guitarra y aquí lo representa el pintor francés en su último proyecto que tenía, que estaba haciendo con los niños de Santiago estaba formando un coro y de su boca sale presentar una de sus canciones que es la plegaria del labrador que bueno, que bueno esta historia tiene treinta y tantos años hace dos años, me llamaron a los tribunales de Santiago, que estaba en vacaciones y yo conté todo esto que les cuento a usted lo conté en los tribunales de Santiago, 37 años después ¿Tuvo que viajar? no, yo estaba en vacaciones, entonces me contactaron, lo hice y hice la declaración ante los tribunales y ahí, fíjate que 37 años, yo pensaba que yo tenía arreglada esta cosa, y no le dio un ataque que es muy incómodo, que es diarrea y vómito porque es muy incómodo, físicamente pero aquí el médico me dijo que es muy bueno, porque yo nunca voy a hacer un cáncer yo voto todo yo voté y expulsé toda esta historia o sea, no me va a costar, desde el punto de vista de salud esta historia, así, al lado que tú vas ¿me ha vuelto a ver el avión? si, si, nos vemos, tiene la fundación Víctor Jara en Santiago y nos vemos y nosotros tenemos una asociación aquí que trabajamos durante el año y llevamos un monto de plata todos los años trabajamos con artistas, con ustedes tenemos una televisión que se llama Víctor Jara que transmite en el frente de Santiago y hay un barrio y se financia el galpón donde se dan los conciertos para apoyar a los grupos de música con el chileno que hacen un trabajo muy interesante disculpe, es una que transmite por internet, ¿no es cierto? B.J. B.J. también, claro en el wen B, 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 B... y entonces, esa es la historia por eso, las 원래 eh te daban por acá, ¿no? que vienen, ¿no? y hace cuanto que les pintaron? este lo pintó hace... la parte atrás, está en la fecha de los ochenta y nueve, no veinte que fue, cuando ya fui, cuando sea Yo estaba en los 1889 y yo lo veía en el podaje En esa parte yo fui ahí y pedí un permiso Hace dos años acá le hicieron como el punidor El punidor, el punidor, el mismo uniforme Hay tres personas en Chile, de personajes que han sido enterrados después La Víctor Jara, Valeruda y Salvar Allende Son los tres que han sido enterrados tres veces Ahora en octubre se ha entrado en Ramón Acá Allende, claro Esto se va a hacer estrés Este es un país muy raro, ¿no? Nosotros está la avenida Salvar Allende Alguna parte que diga La calle Acá hay una grande Y hay una placa grande ¿En qué parte está la placa? Está yendo hacia Arla Ahí está la placa En la avenida, ahí está el Centro Cultural, Piscinas, Valeruda Nosotros estamos al lado de la avenida Pero en Montpellier No, acá no la venía No hay nada que diga Donde está en Lidl Donde está en su mercado Lidl Ya, hasta más acá, viniendo hacia acá Hay una gran, gran placa Que se puso en los años 90 ¿Es una rotonda? Es una rotonda Que es el camino a Arla Es grande Y por casualidad tiene la misma frase Una de las frases de su último discurso Que es la misma que tiene el monumento en Chile Que fue una casualidad esa No, no, no Que bien, no, si Trabajar Ya, pues encantado Ya sabés que...